Este gozón no va a pasar, este gozón no va a pasar, este gozón no va a pasar, porque está dentro de mi corazón, el fuego caer, 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 los malos salen, 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 y los creyentes alaban al Señor. El fuego caer, 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 los malos salen, 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 y los creyentes alaban al Señor. Esta obra no va a parar, esta obra no va a parar, esta obra no va a parar, porque está dentro de mi corazón, el fuego caer, 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 los malos salen, 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 y los creyentes alaban al Señor. El fuego caer, 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 los malos salen, 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 y los creyentes alaban al Señor.